A continuación, esta noche es una noche histórica de plácemes, de orgullo, pero de extraordinario compromiso para la Academia Mexicana de Cirugía. Gracias a la sensibilidad, generosidad, pero sobre todo gracias a esa mentalidad abierta que solamente en muchas ocasiones se da en las universidades, es posible que tengamos esta noche la oportunidad y el privilegio de instaurar la Cátedra Fray Antonio, Alcalde y Barriga, con la Universidad de Guadalajara. La Universidad de Guadalajara, directamente dirigida por un extraordinario intelectual y un visionario rector, el señor doctor Marco Antonio Cortés Guardado, nos ha permitido, a través de la firma de un convenio de colaboración signado el 7 de febrero de este año, el poder desarrollar actividades científico-académicas que nos permitan a la Academia Mexicana de Cirugía vincularnos con esta extraordinaria universidad que crece su fama desde el momento que ha sido instaurada a la par de la época colonial en la región del occidente del país. Su antecedente más puro corresponde al origen del Colegio Santo Tomás, fundado en 1591 por los miembros de la Compañía de Jesús, una prestigiada institución de educación superior que fue capaz de conquistar el mundo a través del intelecto, el conocimiento, el conocimiento, la reflexión, pero sobre todo el de estimular la instauración de instituciones intelectuales que permitieran el florecimiento de lo que caracteriza al individuo, el alma, el espíritu, pero sobre todo el intelecto, y con extraordinarias reflexiones provocadoras pudieron instaurar esta nueva forma de vida, no solamente para el occidente, sino en muchas partes del oriente de este gran universo, hoy aldea universal. Es en el año de 1767 en que fueron expulsados los jesuitas y Fray Antonio Alcalde Ibarrega es nombrado a sus 62 años de edad obispo de la Nueva Galicia. Él a esa edad siendo un ejemplo de lucha de intelecto con una extraordinaria y sólida formación es capaz de gestionar ante Rey Carlos IV la creación de una universidad semejante en aquel entonces a la Universidad de Salamanca y logra que en el año de 1791 se inaugure solemnemente la Real y Literaria Universidad de Guadalajara iniciándose precisamente con las cátedras de Medicina y Derecho. Entre 1826 y 1860 y como consecuencia de las pugnas entre los gobiernos conservadores y liberales la Universidad no está exenta de estos avatares y sufre el cierre y rupturas alternando su nombre entre Instituto de Ciencias del Estado y la Universidad de Guadalajara según el Grupo del Poder. la razón el intelecto el trabajo y el compromiso de algunos cuantos pudieron superar estas difíciles circunstancias y con este trabajo denodado es para que en 1914 se cree la Escuela Preparatoria de Jalisco y en 1925 se reconoce la fundación de la Universidad de Guadalajara y se expide su primera ley orgánica. En estos últimos logros destaca la plebcara labor de un extraordinario jalisciense el licenciado José Guadalupe Zuno Hernández y el primer señor rector de la Universidad el licenciado Enrique Díaz de León quienes configuraría la estructura espiritual intelectual de valores de esta extravidaria y prestigiada institución es durante los años 80 que la Universidad de Guadalajara se declara como una institución educativa nacionalista demócrata y popular durante el rectorado del licenciado Raúl Padilla López en el año de 1989 se inicia el proceso de reforma universitaria que actualiza el modelo académico y culmina con la reestructuración de las escuelas y facultades en campos temáticos y regionales llamados centros universitarios conformando así la red universitaria que alcanza a todo el territorio del Estado Jalisco además de integrar todas las escuelas preparatorias en el sistema de educación media superior es en el año del 2005 que se crea el sistema de universidad virtual que representa el último eslabón en lo que él es hoy la red universitaria su lema nos indica a la reflexión y nos alienta en la comunión de esfuerzos piensa y trabaja es por esto que nuestra corporación unido a sus valores a su visión y a su misión ha considerado que la universidad de Guadalajara es una institución digna como para poder amalgar los esfuerzos para seguir produciendo individuos enriqueciendo la academia aportando con jaliscienses y con mexicanos un proyecto de vida que nos haga más justos más equitativos para un bienestar de nuestro país esta noche tengo el honor que me acompañen representando a esta distintiva universidad el señor rector de ciencias de la universidad el señor rector Héctor Raúl Pérez Gómez rector del centro universitario de ciencias de la universidad de la universidad como el señor rector Alejandro Pablo Cuello este nuevo miembro de esta corporación expresidente del capítulo de nuestra institución que hace a la institución entender los valores de la academia de la universidad de su fiesta ha podido asimilarnos y sobre todo ha contribuido a la empresa esta noche agradecemos la presencia de cada uno de ustedes nos sentimos muy orgullosos en esta corporación y si me lo permiten en un gesto que signa el principio de esta cátedra la universidad de Guadalajara ha tenido a Luis Leonardo un gusto el gusto del rey Antonio alcalde y Barriga distinguido líder en su momento creador de una de las instituciones más sólidas autosuficientes en su momento y con un gran sentido social como es el hospital civil de la universidad de Guadalajara ejemplo claro de la solidaridad que deberemos de tener con los menos favorecidos de nuestra sociedad el primer acto si ustedes me lo permiten con la misma señor doctor lo invitaré a que nos honre a develar este gusto que quedará en forma perenne como testigo de esta vinculación entre la universidad de Guadalajara y la academia mexicana de cirugía que nos recuerde el ejemplo de vida de este extraordinario analista de la academia alcalde de Barriga por favor me lo permiten aplausos Entregamos este reconocimiento como un testimonio más de esta extraordinaria vinculación entre la Universidad de Guadalajara y la Academia Mexicana de Cirugía para que quede en el acervo de la heroica y gloriosa Universidad de Guadalajara. Muchas gracias.